Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si el cuida de las aves, la Biblia dice así, Él cuidará de mí, Él cuidará de mí. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca, nunca me desampará En medio de prueba, en medio de lucha Nunca Jesucristo me desampará Y luego Esta es la boca de poder Escóndeme, escóndeme Hasta que pase el Señor la tempestad Escóndeme, escóndeme con tu poder Cristo en la roca de poder Que calmaró la tempestad Si tú eres Jesús, mi salvador Escóndeme, escóndeme Musica No Escóndeme, escóndeme Escóndeme, escóndeme Escóndeme, escóndeme Escóndeme, escóndeme